Yo le quiero hablarle al corazón de cada argentino, le quiero hablar del sentido común, le quiero hablar a cada pequeño y mediano productor, le quiero hablar a mis compañeros trabajadores. Hemos hecho juntos estos años con esta política. Hemos creado 6 millones de puestos de trabajo, hemos incluido a más de 3 millones de jubilados. Bueno, ¿cómo buscamos interpretando las expectativas de ellos ahora seguir avanzando sector por sector, la construcción, la metalmecánica? Y así cada una de las áreas donde hemos conversado para ver de qué manera juntos los empresarios, con los trabajadores, con el Estado, si fuimos capaces de lograr el mayor crecimiento de Argentina en los últimos 200 años. ¿Cómo juntos ahora encaramos cada día con más competitividad, con más competitividad, esta gran etapa del desarrollo argentino? Hola, Nerea González de la Agencia EFE. Les quería preguntar cómo ven sus posibilidades de ampliar ventajas en octubre y si en el caso de no ganar en primera vuelta, consideran que se les podría complicar un hipotético balotar si hay una suma de los votos de una y de cambiemos. Como le dije anoche, yo tengo más fe y esperanza que nunca en el pueblo argentino, en nuestro país, y tengo mucha confianza y certidumbre en lo que estamos haciendo y en lo que proponemos. Y desde allí, humildemente y con serenidad, como lo hemos hecho en el día de ayer, hasta última hora, cuando se decía una cosa, se decía otra, uno que ganda en una interpretación, un resultado, otro, otra, pero acá está, la verdad. Y la realidad es esta. Así que confiamos en la gente, lo que estamos haciendo, y que el pueblo argentino no quiere una marcha atrás, no quiere volver a empezar, no quiere el ajuste, no quiere el endeudamiento, no quiere los recortes, no quiere que las variables de expansión de nuestra economía sean precisamente recurrir a las viejas recetas del pasado y quiere, sobre estos logros, seguir avanzando, seguir adelante. Lo mejor está por venir en este camino.